Out of the Box Live Sessions Out of the Box Live Sessions A la one, a la tu, a la one, two, three, four, tequila Deja de mover el dedo, no tomes nada de eso Debes saber que te llevan muy lejos, te dejan muy tieso Mejor dame eso Yo, 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 yo Te pones bien ebrio, te tiras a todos, no sabes qué pedo Quieres golpear al cadenero, te golpean la gente, ya amaneces, vete, jo, jo Tequila no es para niñas, no cuidas todo es mi mal Tequila te deja en esquinas, un kiloneado, cagado, fuera, no Tequila no es para niñas, no te deja en esquinas, vete, ya amaneces, 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoy yo comido con un tomo culero Sacando un vaso de basurero Tomaste el fondo mejor de la espina Termina borracho y le das una en tu saco A la del mosto yo Tequila no es para niñas No cuida todo encima Tequila te deja en las esquinas Coquido, ñaco, cagado, encuidado Tequila no es para niñas No cuida todo encima Tequila te deja en las esquinas Coquido, ñaco, cagado, encuidado ¡Yo me me aborracé! Gracias por ver el video